¿Todo esta gente con sus diamantes a la chica? ¿Ya le cascaste a Tito? No, ya lleve comidita Y le casqué, man La patada No, man, no me aparece tu nombre Bueno, aquí aquí van a sacar lo mismo de siempre No, permiso Yo voy a sacar la polla Eso espero, no te dejes de solear Se nos le dio el de Hachimam por primera vez Yo lo vi Lo vi Aldo Aldo, Aldo Oja, pero no me aparece tu nombre ahí Eche marica, me va a tocar escrito ¿Te sientes mejor con un spray o con un shed? Con un shed Sí, ya tenemos Ya te vamos Aldo, ¿qué le pasa que no habla? ¿Estoy hablando? ¿Estoy hablando? ¿El micro se te bubeó, Aldo? ¿El micro se te bubeó? Ahora sí, concentraditos pues, concentraditos Me está ignorando No No Ni se da el Supro Zungerini Él no Más Ya parece un grupo Él no El Supro está acá Solo derrató Va atrás de ti Pero Tiene bits Ahora sí, ahora sí Mi se da el Supro Nerf Super está en la izquierda todavía Nos van a ganar el push, quizás Falta Super, eh? Si, si Pues pégale a uno de ellos y le juntes ¿Va a invadir? Si invaden otro invadimos, no Vamos a desadmitir Vamos, invadamos Vamos, vamos a desadmitir Dale, Fabney, Fabney, Fabney Volvemos a med Ay, eso es muy bueno Ellos tienen espringado Si ¿A qué vamos tú? Es que le hicimos el amaje que lo hicimos a invadir, pero fuimos a defender Son los miedos del médico, Oscar Echemos el anta Eh, misa de la sol, cuidado Quizás en nuestra red, creo No, en nuestra red de ellos, no? No, marico Hay que ir a perder Tengo, tengo el low Eh, echamos arriba Echamos arriba, echamos para vosotros ¿Qué misa de la hacemos? Derecha Sigue misiandola No, pelota Hagamos eso medio y... Volta ¿Más tanto o más? ¿Las en baile? La izquierda todavía Vamos Misea solpeado En la izquierda En la izquierda Y el far... no, farnear en medio Están acá en medio, Otterban No, no, no 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 Tenía el 2 No, solo 1 No, solo 1 ¿No tendemos que dar esa hueque? No tenía el CULL No, no No, no, no Solo 2 Tenías algo en baile de abajo Nos poniendo en frente de mío cabron Estamos en frente de mío cabron Que tal duro Con esta wey creo que subo al 5 A mi se gana el No está ¿Por qué no subo al 5? Voy 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 subo al 5 Vale por acá viene el por atrás ¿Por atrás? Vete ahí, vete ahí Me sacan El mono sigue acá Me alejo para que pueda ese wey tú con atrás ¿Esto es? Están missing Yo voy a caer 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 Lo voy a meter presión al Janur Vale El creo que va a hacer otra ofensiva Bueno ahí traes el medio What? Hey ayúdame Ya pero no hay que En la que ocultas En misión a los del medio No hay que caer El enemigo No hay que caer Están missing el cabra En la que ocultas En la que voy a caer Ah, esta ahi, que triste Eh, hago el tag después Que flipase ahi, no es por speed Podrán hacer gobernador, para ver No, espería que ver Ya debe salir Va, quedamos Oiga, todo algo era loco Bid Vale, esto cuando sale Cuidado ahi, cochele Pumbax tiro ulti Ey Pumbax no Allí no tiro, creo que no En la izquierda, en la izquierda tiro ulti En la izquierda si tiro ulti En la izquierda, en la izquierda Te la doy otra vez Una vez mas, hace ganor Te la doy otra midcams Esos buscan tus campos masiados los Ey derecha, ah, pero por que tres acá hubieras tirado derecha Ah, no, no, creí que era Te la doy otra midcams Al cabrón acá no esta No tiene mucho mana, la suela es como Como lo vi sin mana, pensé que estaban hablando de eso Que guardeo, voy a guardar a veces Que guardeo, voy a guardar a veces Creo que la sol va a quedando Vamos a blanquear ahí No tiene mucho mana Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Voy a ayudar allí Vale Vale, va a ir para derecha ¿Vale? 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 ¿Estás bien? ¿Vale? Uy hijo de puta Go ulti Hichel ¿Tienes mi? Nada No, no, no No, no No, no, no El mano va a caer y el pavmete El pavmete Vuelvo yo a medio Coloco para acá primero Mucho de pavmete No, va a caer Vamos a hacer un buen ¿Estás saqueando o no? No, todavía no No va a caer Dale las vacas O las va a cerrar para abajo Dale Golcam 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 Viene la soli Esta de las aganes Porque esta me pucha a la oreja Eh... Este... Ravana No tiene ni bits Eh... Gastor en el mune Gastor en el mune Puedes caerle por arriba Esto no lo hacemos Algo Espérate, espérate Lo van a aquí De... Voy por detrás Ve que debes No tiene el 3 No tiene el 3 Ay... Está bien Está bien Está bien Está bien Que Squuous Esto está bien Estos que vi en el mune Va a caerle Que paraرا Yeah... Tu ول... Ahi voilà Toco a medio Ahí que va Tengo el shell todavía Tengo el shell todavía Ya en donde están Ya en donde están Esto va a quedar yo No va a pegar Tengo manas Cuidado eh, yo no puedo rotar para ustedes Pega, pega, pega Tengo el shell Ojo vete de ahí Hace esto Hace esto Hace esto Hace esto Mira, no tiene ahí la azul Mira, mira, vienen a la mic Ojo, si Espérate, vienen, vienen Dale acá Este salto eh Ah, me voy, me voy No le pegamos Ah, no le estamos Cuidado, el tigre este perro No, no falles Es muy alto Es muy alto Es muy alto Es muy alto Si, si, si Estoy con pivota alguna Baqueo, yo baqueo La mano acá La mano se devolvió A medio acento No, no se devolvió Si, ah Hace las vacancias Si, si Baqueo yo Baqueo yo, baqueo yo Baqueo yo Por la izquierda Ah no Anur, gasto dos Ese blu no puedo agarrarme Si, 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 no le sirve a pivota Anur, baqueo Hay que conseguir algo Tengo Sentry y cuarto Uy, dale dale Rápido Baqueo Baqueo Falta anur, voy a bloquear Vamos para Ya para run al final Voy a colocar guaraca para que anur de anur Vamos para que Tiene a rel de 10 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 Si, si, si Vale Ustedes están viendo, ustedes están viendo, tiene guar Ya el compacto está ¿Puedo pillar? Ok, ok, se va a quedar, se va a quedar Vamos a 3 Vamos Hey, que Van para derecha Vean de nerfa Falta, falta Cuidado Nerfa Salgo Se pueden prenderlo ¿Los peleamos? No, 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 si, ven, solo están cimiendo Ya pueden gankear No se Cuidado Nerfa Lo van a hacer, lo van a hacer No, no les como te hagas Mira el azul Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Por el jumpax? Avnir, está acá él Ok Voy a ver ya Bueno, el aero Bueno Gol ¿Porro el gol? Sí, hago el gol Barra el speed Pilla medio también No puedo atacarme, por favor Tanca yo un poquito No La cancelamos cuando tiene ulti la Nur Cáncela, cáncela Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto 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 Me en el Tampoco Tampoco Les van, les van Neffort, eh, sí les van Neffort Podemos gankar ahí en realidad, tengo el 1010 Sol está rotando y yo no puedo Tengo el 106, tengo el 105 Ojo Sol, tiene guarda arriba Tu buffo... Se va el buffo, no el buffo Se le va se le va Los estamos destrozando Cuidado, cuidado Si ultias, al combate Yo también ¿Combate no tiene? Mira como le están mis camps de francescans Están en una izquierda, están en una izquierda Sí, sí ¿Vamos portal o qué? Hay un guarda aquí, por cierto Ya, ya lo entiendo Pero hay a posición fin, yo eh Lo suelto No, no se sabe 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 Yo me sigo con Aldo, gajo Yo me sigo con Aldo, gajo Ey, bacheo yo Yo bacheo Ey, sí, vamos a entrar Ahora ya no está acá Caigo, la pongo ahí Me sirve, guapo, a ver si viene ¿Las quedas en medio? ¿Las quedas en medio? Pégale, pégale a este No, no, no tengo a rodar, no tengo a rodar Estamos los dos solos Tiramos todos Eh, Sol, Sol Sol y combat están ahí Cuidado, eh ¿Dónde? ¿Tank for a speed? Sol y combat Uy, mira estoy aquí ¿Tenemos en medio o qué? Sí, sí Tengo blink y ulti Yo también tengo blink Están adelantados, están adelantados Dale, dale Ya, 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 salgan, 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 ya Salgan lo matando, güey Ah, no se sabe Claro Uy, ya no hay Ya está rotinando Ya, ya vamos Es que están matando, güey No, 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 no No, no, no No vuelve Bien, haz esto, haz esto Esto, 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 esto Pégale en medio para nada Lo agarro yo, lo agarro yo Estoy bien Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo Va, quedó Tiene el link, creo Dale, dale un base aquí Va Pero, no, no La Vamos a seguir, llegué Yo tanqueo Entré por detrás, ¿arí? No hay. ¿Qué es usted puede, por eso? Lo está abriendo aquí Lo está abriendo aquí Quédate aquí No hay Ah, no Estorrererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererereigra me fallo el stun a mele ayúdenme voy a robar vida acá, voy a robar vida me dicen el daquit vuelvan a base y guardemos esa gole no tengo mana melloso pusher pusher a izquierda, vuelvo a base ya no te compro que quiero en torne o me compro bling si, si ya tenemos muchos bling y yo creo que me haré bling también es pero fiel, no? igual, igual si es muy fácil de usar ah? es muy fácil de usar hibo solo te tienes que posicionar bien esa será la señal mi score vamos al guard al guard de la guard 4-0-4 guarden aquí voy a quitarlo ay, hueón te deja aquí aquí, esto cubre acá no importa ahí, ojo con la suerte ojo 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 volteamos le meto presión ya, está fuera hay que canción hey, voy a voltear acá volteo acá para meterle otra piece si voy a voltear acá le meto knock up, le meto knock up dale va, 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 va por acá ayuda, ayuda voy a llevar en 3, en 3 de ayuda ay, salgan están todos separados, hueón me atarvaron para donde se fuiste a soñar aquí si tenía el cabra no, no mira pilar, pilar vamos, podemos matar a esto podemos matar a esa azul ya no tengo ni ojo, el Humbat mira el Humbat pilar estamos bien, estamos bien estamos muy bien voy a matar vamos a matar a medio blinkeó a medio arroba voy a soñar ya soñar ahí buena se la puede soñar En el fondo Va a salir pa'l izquierdo Ahí yo, aquí va pa'l corte Mira, Sasol, dale Tengo bling, tengo bling, te apoyo Es al blue El blue, aquí, dale, al blue Yo estoy atrás pa' poner escudos nomás Te vamos a meter ahí Cuidado con alguien Yo he gasto, yo he gasto ya pa'l Sasol puede morir Yo sé Ven, 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 ven Uy, no la tiene por aquí Aguas al derecho, ten cuidado Estoy llegando en medio Esto va pa' fuera Escudo, escudo Escudo, escudo No, chao Tiro beats, tiro beats Si no estaba bien Sigamos, sigamos, sigamos Ya salto, ya salto el Fafnir Atrás, atrás, cabra Agh, Fafnir va a freaky Antes de que el sol Igual yo no tenía No tenía salto Pero no tenia salto, le metes el slow Y le focosé en combate Ya se lo salieron Hagan fire ustedes No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay Presiona ya entonces No hay Ya Ya, ya, ya Estamos cancelando bien Los detentivos Los errores se cometieron tanto Puedo hacer fire de una Voy a agarrar este Que está muy lejos Si Era el Fafnir Ahí viene, ahí viene Lo va a seguir, lo va a seguir Venga, lo que hagas A ver si no están bien Cancela, cancel El cabra ¿Ustedes? Fafnir La lanzó el pro en la La lanzó el pro O sea, solquen Atrás Vuelvo por el portal No vuelvo Seguimos, seguimos Fafnir, Fafnir 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 Muere Tranquil, tranquil Tranquil, tranquil Le fallo, le fallo Ya, ya Te han abandonado Te he abandonado Te he abandonado Me salgo, me salgo Me salgo Te he abandonado Para que hermosis No lo puedo hacer Solo por Le apoyar Fafnir Una de las Seguimos de llanar a la gacha Si, se está haciendo un poquito Dejemos venir a la evitación de los tambores Para el sistema En este sector de la cadastro estamos haciendo el resultado más rápido Si Agarren este speed que se va yo creo Germán, lo siento pero para mi Agarra, agarra Ya tengo... Los siento por lo para... Vamos para la 2 Va a hacer gol mientras nos agrupamos Voy a poner a la izquierda El valor está acá Llévele, llévele Cuidado que no te sale Acá va a tirar derecha eh No importa Hagamos esta, torre, gol Y vamos para la otra línea No? Torre, gol y la otra línea Ya fue la primera gol Igual ustedes dos pueden pushar allá Puschen allá Si Nah, chunviro tiras al rango Ay, se ríe Vamos para la otra línea Agarra el de abajo tú Vamos a piquear al... Eh... Finís No, no, no Ahí estamos Voy a hacer mi retras No, no, no sé Vamos a agruparnos Ya tenemos una hachima Derecha Terecha Estamos perdiendo Sí 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 Sí, sí Voy a pushar Voy a pushar Voy a pushar Yo voy más rápido Ervan Ven ven ese amigo El speed no salió El speed no salió Cuidado están 3, están 3 No vi, no, no vi todos, estaban ahí Ahora vamos el speed Vamos por un... ¿Gastaron algo? ¿Alguna ulti? Creo que la de Angur Marica, es que ese... Ese martillo del Fafnir da mucho 1,5 Por eso, por eso era... Voy a nerfear Imagínate si no tienes una música Si, y dura 1,5 en todos los levels Voy, voy, voy Tengo bling Tengo bling ulti yo también Voy a entrar para forzar los beats Si algo me sigue... Yo puedo matar a este Ay Jumbas, Jumbas ya va a tener ulti Ven ven Lo maté Ey yo, ey, no es sobre la destina Es sobre la intercambio Es sobre la intercambio Si La cabra, la cabra, la cabra Cuidado Cuidado Todavía no tengo escudo Dale, dale, dale Marica, el tinto número de red Este es el Vamos por tan, vamos por tan Si, se me va a matar Vamos por tan, que tiene el portal tan Te ayudo al... A lo que quieras hacer Claro, mira el... Cuidado, llame, llame, pero hazme bodybloque Ya te puse el spoo, pero te puse el spoo Pero si ya te puse el spoo Hiciste bodybloque No, eso no, porque querías Igual, no le podías hacer bodyblock a la... ¡Ay! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Oh, por favor! Es que también eres el único que me vas a quedar ahí detrás de ellos Ya lo vi todo en Smite ¡Ey! Ponganos entre ahí de paso ¿Verdad? ¿A dónde? ¡Aquí en Fire! Te digo, hazme body porque me empieza a ser posible para nosotros ¡Pero igual! Era la hostia de la NU ¡Mira que te han mató! ¿Alguien está en la izquierda? ¿Estamos haciendo? ¡Estamos haciendo! ¡Estamos haciendo! ¡Estamos haciendo! ¡Estamos haciendo! ¡Uy! ¡Una otra vez! ¡Estamos haciendo! Un vaso para allá ¿Estamos haciendo? ¿Estamos haciendo? ¡Estamos haciendo! No, 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 no. No, no, no. Vamos por el Fumbax, y... Vamos por el Fumbax y... Vamos por el Fumbax y por donde va. Por donde va. Síguelo, síguelo. Me brinco a la erga, güey. Me brinco a la erga, güey. ¿Dónde está? Por donde va. Vale, vale, dale, dale. Qué pesado, tío. ¿Se nos baila esa lucha? Les bailé todo, buen plato, güey. Fue casi de un esfor. Se me quedó tan nuevas, hijos. Todo por puta rayar un montón de chonquería, güey. Pero es que... Eso ahí fue más culpa tuya que mía. No lo puedes negar. Sí, 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 sí. Estabas detrás del murillo, ¿sí? Vale, 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 vale. Ya no importa, no importa, ya. No me putas así. Ya, ya, vi. Venga, güey. No, no me digas. ¿Será que estamos a los tres? Estamos a los tres. ¿Qué me piqueas, güey? Estamos a los tres. Ey, estoy yendo, estoy yendo, pero... Ey, están súper solos, güey. Por eso. Ya no tiene ultimator, ni cabra, ni nadie. Están todos pusheados, miren. Algo rápido. ¿Qué vuelves rápido? ¿Cómo que vuelves rápido? Vaqueaste. No, no tenía vida. No, no tenía vida. No, no lo vi, no lo vi. Ya rajeándolo por todo eso. Sí, ya. Lo raguea por todo. Daque, daque, lo que sea. El otro día está viva. ¿Por qué vaqueaste? Rueda, rueda. Si hubiera, se ven, si eres inteligente. Como vaqueaste de pronto. Sí, no. Ey, se ven, se ven chunguero. Ay, se ven chunguero. No. No, el señor está drogado. Pero ya, ya. Ey, esperen, men. Están sin mí. Están sin mí. Esperen, esperen. Hago güey. Han perdido tantas tiempo sin mí, güey. Hago güey y peleamos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Molrón, gonna 그다음, tardaban... No hermosamente. Vamos, vamos. Voy a guardear acá. Voy a guardar. Voy a guardar más. Salió su red. Y se le ríe. Ya, me la pelan solar va dentro. Ya, voy a entrar por la lateral de los honguoles, zumbas. zumbas, zumbas. Haga igual, zumbas, zumbas, zumbas. Dale, dale. Dale, dale. Suscríbete La, la, la solo, la solo Gracias Seven, que ya chunguero Ah, güey, yo digo Zaycoro Zaycoro Espérense, espérense No, 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 no El T2 se me ha en el ovan, yo te amo No, no, al asol, güey, un rojo ya ese Es que da el support y lo guay chatea Ayuda, 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 ayuda 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 Y se me ríe el chunguero Se me ríe el chunguero, güey No, se baile, se baile No El chunguero Gracias Seven, que ríe el chunguero Gracias, gracias Oh Maricada Este bling se parió Cuántos de bling? Tengo Ah, ya sé que usted aparezca O sea, ya sé que usted se parió ¿Qué se me avó? Derecho No me la veía venir El chuggero no soporta el estilo Neutron Ey está FK, no man, esto qué Me echó, me echó Me echó, bro, ¿DF10? Si me echó, ¿cómo me va a decir que DF10? Si me echó, ¿cómo me va a decir que DF10? Si me echó el internet ¿Puedes visitarlo? No, 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 no Ven a la izquierda, man Vamos a la izquierda, pues Joder, necesito mi red Espera, tenemos que esperar a Ah, se ve, tic Lo pensé, hermano, lo pensé No, pero si ni te desconectaste, mamón Maldito, dime Digo Ya, pues no me déjenlo concentrar Que está Está jugando Para Demostrar su nivel Y ustedes Metiéndole presión a la vida Ay, me amo Oh, sale el menino Ahí sale el menino Ahí sale el menino Te va a llegar a... Ayúda Ayúda, ayúda Ayúda Que me首 Cuvad Ayúda, un barattuto Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven 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 Ven, ven, ven Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mátenla 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 Tengo ola Mátenla Vaquea, vaquea, vaquea ahí enfrente de ella Vaquea, vaquea Ay Que puto que me lleve, man Güeh, no te ca... Solo alcanza bien de las botas de enfrente Ay, no importa, Zen, tranquilo A la de hoy me gusta como eres a chonguero Si, yo opino que se quede... Los dos Cuando no esta vuelta al otro A ver lo que te acabo de decir, Zen ¿Qué le dijo? Que perdimos, que chonguero era el mejor Jeje Que ya no lo crees Sasuke ¿Qué le dijo? Hola coach ¿Como? ¿Como? ¿Nos expecteaste? No ¿Por qué? Ay no marica Uy Perdí... Perdimos esta weón Sasuke ¿Qué? Romario Fuentes Hacen beat you to the air party Dije hace bien que perdíamos y me dijo ¡A lo bien! Marica Once guard Qué chinga de guardia de valor Si o no 8 pesos 5 Yo solamente digo que Lo que yo estoy seguro es que pongo más guardia de cel A la verga ¿Por qué te compras cali? Caramba Vicencio es que si compre cali cel ya estoy en la guardia ¡Seven! ¡Tragalo! 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 ¡Seven! 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 Ey Seven dice chunguero que no sabes guardia ¿Qué es que te compras?